Alberto Varas es profesor de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido profesor de proyectos en la maestría de proyecto urbano de la FADU-UBA, profesor del programa de doctorado UBA-FADU y profesor titular consulto de esa universidad entre 2012 y 2019. En 2014 fue profesor visitante de proyecto urbano en la Universidad de Itela, ha sido miembro del Consejo de Planificación Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 1986-87, y autor del concepto del concurso 20 Ideas para Buenos Aires, en colaboración con la Cooperación Técnica de la Ciudad de Madrid. Fue director del Curatorio de Arquitectura Metropolitana y Urbanismo de la Universidad de Palermo entre 1995 y 2000. Entre 1995 y 2000 también fue investigador titular del convenio entre las universidades de Harvard, UBA y Palermo para la investigación Buenos Aires 2000. Ha sido conferencista y profesor visitante en instituciones y universidades americanas y europeas, entre ellos la GSD, Great Graduate School of Design, de la Universidad de Harvard, la Facultad de Arquitectura de San Pablo, la Universidad de Río de Janeiro, el Politécnico de Milán, la Universidad Técnica y Académica de Bellas Artes de Viena, el Ayuntamiento de Madrid, la Sociedad Colombiana de Arquitectos y la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay. Desarrolla su actividad profesional en Buenos Aires como titular del estudio Alberto Varas y Asociados Arquitectos. Es autor de numerosas obras y proyectos arquitectónicos y urbanos, públicos y privados, obtenidos por concurso, entre ellos los parques de la ciudad universitaria, el Monumento Nacional a las Víctimas de Terrorismo de Estado, el Auditorio de Buenos Aires, el Auditorio del Centro de Congresos de Mendoza, la Urbanización de las Playas Ferroviarias de Retiro y Liniers y el Parque de la Innovación. Es autor de numerosos artículos y libros de su especialidad, entre ellos Buenos Aires Metrópolis, 1997, Buenos Aires Ciudad Natural Más Artificial, 2000, y Buenos Aires Una Trilogía Metropolitana, 2006. Obtuvo el premio Conex por su contribución a la arquitectura en el quinquenio 1992-1997. En 1998 obtuvo el premio Vitruvio a la trayectoria otorgada por el Museo Nacional de Bellas Artes. Recibió el premio a la arquitectura Escasepau por obras realizadas en siete oportunidades. En 2017 recibió el premio a la trayectoria al Fondo Nacional de las Artes. Su obra ha sido ampliamente difundida y publicada en Argentina e internacionalmente. El arquitecto Alberto Varas ocupa el sitial número 13, Alberto Previch. Bienvenido Alberto, y bueno, adelante. Tienes el micrófono apagado, Tito. Bueno, entonces repito, gracias Cayetana. Y gracias Mario también por su interesante y polémica presentación, que da ganas de seguirlo y empezar a conversar sobre esta cuestión tan interesante, de sentido común y de la obra arquitectónica, es un verdadero tema fundamental a lo largo de la historia y de la producción de arquitectura. Yo voy a hablar de lo que puedo hablar, de los cambios a lo largo del tiempo. No quiero recordar ya lo extenso de mi actividad profesional, porque son demasiados años. Entonces simplemente quiero decir que voy a hablar sobre la cuestión del experimentalismo y el contexto. Es decir, sobre la relación entre la arquitectura y la discontinuidad cultural. Y sobre algunas meditaciones relacionadas con esta cuestión. En primer lugar, para empezar, quiero agradecer la presencia de los colegas que nos acompañan nuevamente esta tarde y quiero señalar la importancia de esta presencia, porque refleja el apoyo que recibe y que tanto necesita la consolidación de este proyecto de creación y puesta en marcha de la Academia de Arquitectura y Urbanismo. Y antes de comenzar estas reflexiones, quisiera hacer un reconocimiento y una aclaración. Las reflexiones están basadas, estas reflexiones están basadas en obras cuya gestación fue compartida en distintas oportunidades con colegas y colaboradores a los que debo mi reconocimiento. Muy especialmente debo ese reconocimiento al querido y recordado arquitecto Jorge Binn, que junto a mis colegas Jorge Lestar y Miguel Baudizone compartieron conmigo en su momento y durante un largo periodo una prolífica sociedad profesional que produjo las primeras obras e ideas que forman parte de esta presentación. En cuanto a la aclaración, quiero decir que la cita de cada obra o proyecto particular en esta reflexión no tiene otra finalidad que no sea la de evidenciar una forma de proyectar que ha intentado siempre lograr una intensa conexión con los cambios culturales y el pensamiento proyectual que se procesa en la cultura arquitectónica. Todas y cada una de estas arquitecturas han intentado responder en cada momento de su creación no a una vocación formal específica ni a un estilo particular, sino la observación del estado de la disciplina a su capacidad para responder con un lenguaje arquitectónico creativo y consistente a las demandas de la cultura del amistad contemporáneo y a los valores y significados de una sociedad que se ha vuelto intensamente urbana. Es quizá en este sentido que creo que buena parte de esta obra puede ser considerada experimental, al no dar por establecidos los paradigmas consolidados frente a los cambios que plantean los distintos momentos históricos, sino enfocándolos en cambios con preguntas y propuestas que indagan y amplían el patrimonio conceptual y formal de la arquitectura frente a cada nuevo desafío. Si me permiten, voy a compartir la pantalla para ilustrar apenas estas reflexiones. ¿Listo? Ahí está, perfecto. Bueno, le pido disculpas por el incidente, pero la tecnología todo lo puede. Bueno, bien, como le indica esta placa inicial, esta presentación se refiere a la experimentación en la arquitectura y a su contexto, es decir, a los cambios en el escenario cultural y en las arquitecturas que los expresan o los provocan. En otras palabras, se refiere a la cuestión de la discontinuidad en la cultura del proyecto, a la compleja experiencia de concebir respuestas proyectuales que se ajusten en el tiempo a los cambiantes escenarios sociales, culturales y tecnológicos que se modifican conceptual y formalmente en periodos cada vez más cortos y los efectos y debates que causan estas transformaciones. ¿Se escucha? Sí, perfecto, Tito. Se escucha perfecto, se ve muy bien. Yo escucho muy bien y se ve muy bien también. Bueno, perfecto. La profundidad de estos cambios, el cambio climático, el avance de las tecnologías de información, la interrelación con un mundo globalizado, la hiperconcentración urbana, la escasez de recursos en gran parte del planeta y la actual aceleración de estos procesos en el tiempo, han creado un fenómeno que es actualmente un síndrome estable que afecta el panorama del proyecto. Nos preguntamos cómo se expresan los síntomas de estos cambios en la ideación y producción de la arquitectura y en las formas de la ciudad contemporánea. Estamos sin duda frente a una nueva disrupción en la continuidad cultural a nivel global y local y por lo tanto frente a un nuevo episodio de discontinuidad en la cultura del proyecto. Y lo vayamos ya para explicarnos a los inicios de nuestra primera experiencia de arquitectos, a las primeras obras, a los primeros años, a las primeras letras. La próxima. Nuestra formación como arquitectos fue un adelanto de lo que sería nuestra vida profesional. Cambios de encuadre frecuentes frente al contenido y la forma del proyecto a lo largo de los años de estudio, experimentación y curiosidad que producía cambios cada dos de los seis años de nuestra carrera. Comenzamos así hechizados por el canto de sirenas de la modernidad, la visión de un orden universal en Mies y la promesa de los cinco puntos del Corbusier que comprendíamos poco pero copiábamos mucho y terminamos bajo la influencia libre y utópica de la arquitectura inglesa Cedric Price, Stirling, Archigram y luego en otra etapa Alto, Reidy, o el constructivismo russo. Todo muy ecléctico, experimental e inconformista pero increíblemente formativo. Sin embargo, nuestras primeras obras fueron muy entre comillas locales, una representación de la cultura pop local de la Buenos Aires de los 60. En la librería González Porto una luminosa marquesina semiesférica de poliéster reforzado impactando sobre la avenida de Mayo construida en un astillero. Luego, un depósito industrial construido todo con paredes, techo y cubierta curva con un solo módulo estructural universal de 1.16x1.16 cubierto con losas premaldeadas de muy pequeña sección y de la misma medida. ¿Cuál fue el mensaje entonces? El mensaje fue universalicemos nuestra experiencia, construyamos para lo efímero como el local de acrílico incrustado en el edificio neoclásico, construyamos para lo que pueda ser cambiado, ampliado, demolido o como las piezas de una máquina parafraseando al Gideon de la mecanización toma el comando de 1948, ¿quién tomará el comando luego? ¿Quién o qué tomaría el comando? La sustentabilidad quizás, la inteligencia artificial, la descentralización urbana, la movilidad autónoma, pero si todavía no existía ninguna de esas demandas. ¿Y cuál sería entonces el mensaje que hoy ha quedado en pie a más de 30 años de haber sido demolidas esas dos obras? Quizás simplemente que ellas estén hoy demolidas, demolidas y desaparecidas hoy quizás como la cultura pop y las tecnologías y los modelos formales y proyectuales que les dieron origen. Veamos ahora el contexto conceptual de una obra de los 70 signada por el dominio de los sistemas. El próximo, por favor. ¿El próximo? ¿El próximo? Ahí está. Esta obra asignada por el dominio de los sistemas y la deconstrucción del proceso proyectual. El proyecto del Auditorio de Buenos Aires obtenido por concurso en 1972 surge como la expresión más acabada de la revisión de las normas conocidas del estilo entre comillas moderno o del concepto también entre comillas de obra cerrada. El próximo, por favor. Representa un momento crucial en la búsqueda de actualización del lenguaje arquitectónico que observa la evolución de la experimentación de los lenguajes en la matemática y otras ciencias que se encontraban ya temporalmente a las puertas del lenguaje informático y de las tendencias hacia una mayor abstracción en los procesos creativos e investigativos. Las lecturas por esos años pasaban de los clásicos de la arquitectura moderna Gideon, Persner, Mies y Le Corbusier a la teoría general de los sistemas a Christopher Alexander y sus notas sobre la síntesis de la forma Vanham y los Schmitts. En el proyecto del auditorio al ser cambiados los elementos tradicionales del sistema compositivo entre comillas muros, pilares, aventanamientos, cubiertas, etcétera, por otros entre comillas unidades funcionales autónomas, nudos, barras circulatorias, torres y barras de conductos técnicos, espacios magmáticos flexibles, etcétera, se desestructuraba la relación primaria entre forma y significado, tal como fue entendido en la primera mitad del siglo XX. El próximo, por favor. La desarticulación de los materiales proyectuales para recomponerlos bajo una nueva perspectiva seguida así las tendencias en otras disciplinas que aportaban sus novedades a la cultura y la ciencia, otorgándole así a la arquitectura un fuerte rol y presencia en el panorama cultural de la época. Bajo un esquema flexible de soluciones admitían formalizaciones distintas, formalizaciones distintas reemplazaban el relato material, maquinista, funcionalista y figurativo de la forma arquitectónica por otro abstracto flexible, abierto, enraizado en su procedimiento de producción y en una gama flexible de aplicaciones autónomas. El próximo, por favor. El resultado formal del proyecto resultó así inesperado, poseedor de una gran pregnancia significativa por la impactante expresión de su nuevo lenguaje que satisfacía la potencia formal e icónica que requiere toda pieza urbana de gran equipamiento cultural. El próximo. Esta forma de pensar el proyecto se extendió a otros casos, esta vez en la trama urbana y dentro de sus normas, pero manteniendo la idea de interacción entre piezas componentes del proyecto diferenciadas. Una estructura independiente expresada en el exterior del volumen por un lado y un cutting wall por detrás de ella en el caso del edificio estuario y el próximo por favor. Una doble fachada, una doméstica y diversa y otra metálica y urbana diferenciada por forma, color y materialidad en el caso del edificio 25, con el día 25-21. El próximo, por favor. ¿Qué pasa en la década de los 80? Cuando empieza la década siguiente. Se produce una fuerte mutación orientada por la crítica y la revisión de los principios de la modernidad clásica. Esta dimensión crítica alcanza una enorme influencia y diversidad al poner en evidencia el agotamiento del discurso ortodoxo de un modernismo confiado en un porvenir ideal desmentido por la realidad de las sucesivas crisis de la primera mitad del siglo XX y confirmada luego por las siguientes durante la segunda mitad de ese mismo siglo. La formación académica de nuestra generación conocida como la generación del 60 siempre fue local e internacional a la vez. Atenta a la crítica y los cambios nunca dejamos de interesarnos por lo que pasaba en el mundo ni mucho menos aún por lo que pasaba en nuestra cultura local. Creo que las obras que presento atentiguan esta vocación de cambio un patrimonio generacional compartido que se inició tempranamente en nuestra vida universitaria. Era claro que para entender a Vilar o a Prebys había que conocer a Le Corbusier la Bauhaus y la tradición racionalista. Para entender la obra de Sánchez Lagos y de la Torre o el Comega había que conocer el eclecticismo moderno y los racacielos de los estudios neoyorquinos. Por eso también en materia local y visual siempre mantuvimos contacto con las obras y los textos que podían interesarnos de donde fuera que provenieran en una conversación con la cultura global. En 1975 se produce la problemática demolición perdón la emblemática demolición de los bloques de vivienda modernistas del barro Puyet-Aigo en San Luis, Missouri que según Charles Jenks podía considerarse el comienzo de la demolición conceptual del movimiento moderno. Aunque el evento solo tuvo una repercusión banal dejó marcada una fecha de inicio de un periodo crítico en la revisión del urbanismo y la arquitectura del movimiento moderno. Ya mucho antes de los 80 en 1966 Aldo Rossi había contribuido a esta revisión desde Europa reivindicando la calidad de la ciudad europea a través de su memorable texto La arquitectura de la ciudad. La cultura arquitectónica de esos años incluía la desafiante obra norteamericana de Robert Venturi Complejidad y contradicción en la arquitectura junto a la contribución europea de Aldo Rossi y otras influyentes firmas europeas. Ambas obras teóricas pueden ser consideradas las dos reacciones más potentes que impulsaron y dominaron a partir de los 70 el debate sobre la arquitectura y la ciudad frente a la crisis de la visión utópica del proyecto moderno. Rota la conexión entre forma y significado se inició en ese momento un periodo de apertura y libertad formal en los proyectos se trataba de la recuperación del espacio urbano de la revisión de la concepción tipológica de nuevas tecnologías y fundamentalmente de un sincretismo entre presente y pasado que es necesario decirlo no siempre fue feliz. La próxima imagen por favor. De estos años datan proyectos como el 2.8 y 2.7 en Puerto Madero la próxima que de alguna manera enfrentan otras problemáticas para la producción de la arquitectura esta vez ligadas como en el caso del 2.7 a la reconstrucción y reciclaje de piezas patrimoniales como los antiguos depósitos del puerto o como es el caso del 2.8 la próxima por favor que había sido demolido a la sujeción del proyecto a tipologías preexistentes normadas por su contexto luego de su desaparición original a esto me refería cuando hablaba del sincretismo entre presente y pasado los dos proyectos estaban ubicados dentro de un proyecto urbano mayor de refuncionalización del antiguo Puerto Madero cuyas líneas proyectuales se alejaban del modelo urbano de tabula rasa proponiendo en cambio un diálogo entre nuevos tejidos residenciales espacios públicos y nuevos sectores parquizados creados sobre el relleno portuario al rescatar los valores sostenidos por la crítica basada en el fracaso de los planes modernistas clásicos estas experiencias introducían la nueva tónica de un primer diálogo complejo entre patrimonio y arquitectura en la gran escala estas mismas estas mismas visiones tuvieron localmente una gran repercusión en las acertadas críticas a la enorme cantidad de proyectos de vivienda social entre comillas desurbanizados construidos en la Argentina a través del FONAVI en otra escala y dimensión cultural son las mismas que influyeron en la crítica a la falta de escala del espacio público ciudadano de Brasilia ciudad del automóvil y máximo ejemplo del urbanismo del océano en Buenos Aires estos puntos de vista también dieron origen al impulso para recuperar importantes arquitecturas y lugares urbanos patrimoniales no solo como el puerto Madero sino áreas como las playas ferroviarias de Retiro y Liniers para la creación de nuevos espacios públicos y de tejidos urbanos libres de las restricciones de la trama histórica el proyecto de recuperación patrimonial del espacio público y las infraestructuras paisajísticas del puerto Madero tanto como el reciclaje de los DOCS 7 y 8 y otros que se realizaron en esa área son un claro ejemplo de las nuevas perspectivas que surgen en la visión sobre la ciudad y la arquitectura a partir de los 90 y de la tracción que estos cambios se ejercieron sobre el ideario de la arquitectura y el urbanismo la próxima por favor durante la última década del siglo XX con la realización de ambiciosos proyectos urbanos basados en las nuevas ideas crece la influencia de la lectura urbana y paisajística de la ciudad como arquitectura el que llamamos el factor urbano condiciona las mutaciones de la gran escala el territorio urbano y el espacio público el próximo coincidiendo con la evolución de este pensamiento conjunto sobre la arquitectura y la ciudad a fines de la década del 80 se inicia un proceso de revisión de los desactualizados paradigmas vigentes en la relación entre arquitectura paisaje y ciudad y se consolida la nueva visión integradora de estas categorías que emergen en las técnicas del proyecto urbano un concepto estratégico e integrador en la futura relación entre arquitectura y ciudad el primero y más claro de estos paradigmas cuya vigencia se remonta a los orígenes del pensamiento moderno es el del territorio edénico y el objeto moderno que en su concepción maquinista y autónoma de la arquitectura afirmaba solo las lógicas propias del objeto arquitectónico que se posa sobre un suelo que confiere carácter edénico según este escenario a diferencia de lo que sucede en la naturaleza contemplativa y ornamental del mundo clásico el hombre moderno recuperaría su perdido contacto directo con la naturaleza y el suelo que ha sido degradado por el cerrado tejido de la ciudad antigua esta concepción como ya es sabido forma parte de la disputa histórica entre academicismo y modernidad y es la que ha estado históricamente en la raíz de la nueva y crítica visión de lo entre comillas lo natural en la arquitectura el urbanismo y el paisaje urbano el próximo en el marco de la superación de este primer paradigma original surge una segunda construcción una segunda construcción conceptual que unifica el modelo de la ciudad contemporánea definido como un proceso complejo flexible y oportunista de construcción reconstrucción deconstrucción o reciclaje de los grandes componentes de la estructura urbana una concepción abierta de la relación entre los tres factores fundantes del proyecto urbano cuyo sistema integrador es finalmente el paisaje urbano se trata del inicio de un modelo proyectual que surge a principios de los 90 capaz de absorber el impacto y las oportunidades que brindan los procesos de obsolescencia total o parcial de las grandes infraestructuras urbanas de los equipamientos fundacionales industriales o la movilidad el próximo se refiere también se refiere también a la creación de suelos disponibles o entre comillas artificiales un requerimiento crítico en las áreas consolidadas de las ciudades contemporáneas que permitiría satisfacer los nuevos programas del espacio público las nuevas áreas verdes y los nuevos equipamientos el próximo el proyecto de consolidación del borde costero de Ciudad Universitaria mediante la creación de los dos nuevos parques y el proyecto de urbanización de las playas ferroviarias del retiro son el caso de dos proyectos emblemáticos que el próximo por favor sumados al de Puerto Madero expresan el comienzo de la tensión puesta sobre la gran escala urbana y sus nuevos paradigmas dos puntos la dimensión del espacio público la obsolescencia progresiva de las infraestructuras urbanas y una forma nueva de relación con la geografía y la naturaleza el próximo este proceso de construcción demolición reciclaje que podríamos denominar metabolismo urbano es un proceso característico de la evolución de la ciudad desde inicios de la década de los 90 el próximo el surgimiento de esta nueva visión sobre los procesos urbanos cambiantes en el corto plazo ha puesto en evidencia otros complejos problemas el próximo que afronta el futuro desarrollo urbano de Buenos Aires se trata por un lado de la gestión de las alteraciones en la malla genérica normada condicionada por su fuerte consolidación y por otro lado la gestión del borde costero única reserva geográfica y paisajística del vacío de gran escala en la planta urbana de Buenos Aires hay una clara distinción entre la masa urbana genérica cuya principal característica volumétrica está definida por los códigos y la estructura parcelaria de forma y dimensión de origen colonial cuya ocupación y forma es generalmente rígida y por otra parte el espacio público en el que conviven las infraestructuras públicas los equipamientos de gran escala los parques y jardines públicos y una cierta cantidad de tierras en estado de abandono o terrenos vagos producto de transformaciones industriales mutaciones funcionales o simplemente lugares abandonados por las infraestructuras obsoletas la dificultad y el interés por el avance de la gestión del borde costero se ve claramente en la creación de los parques de ciudad universitaria como suelos artificiales el próximo por favor en cuanto a las intervenciones en la malla urbana los proyectos de urbanización de las playas ferroviarias de Liniers y el parque de la innovación son dos ejemplos de transformación de estructuras recientes de gran escala ambas con restricciones patrimoniales o normativas ubicadas en lugares de ocupación densa de la malla genérica son dos proyectos que claramente reflejan la dificultad de gestión de la trama urbana consolidada el caso de Liniers es un ejemplo en el que el objeto de la intervención es el proceso de transformación de las grandes infraestructuras del ferrocarril con edificios de valor patrimonial a reconvertir en nuevas tipologías residenciales o de servicios liberadas de la presión de la trama fundacional y también en espacios públicos de proximidad operaciones que incluyen la supresión de la barrera urbanística que ha significado el tendido histórico de las vías y la creación de un anillo verde que rodea y conecta al conjunto con su entorno contribuyendo así una actuación local también con las necesidades de la estructura global de la ciudad en el caso del parque de la innovación el próximo este explora la posibilidad de crear dentro de la malla urbana un microtejido nuevo el próximo que modela y actúa como estructura contenedora de nuevos espacios públicos concebidos por fuera de las restrictivas parcelas subdividas según el anacrónico sistema colonial el próximo estos dos proyectos revelan la complejidad pero también la necesidad de intervenir en el interior de la trama consolidada de la ciudad y a la vez como en el caso del parque de la innovación la dificultad de reconstruir un tejido bajo las nuevas condiciones arquitectónicas y urbanas proveyendo peatonalidad usos mixtos creación de áreas verdes logística inteligente y una mejora general de las condiciones ambientales este tipo de proyectos tienen esta doble condición son propuestas locales pero tienen efectos simultáneos sobre el conjunto de la ciudad permítame ahora una breve reflexión final en un mundo como el que vivimos un mundo de ciudades con procesos de urbanización acelerada y crisis ambiental y social cuando crece la complejidad de la vida urbana y su relación con la naturaleza cuando presenciamos el deterioro de nuestro patrimonio urbano cuando crece y cambia la demanda de urbanidad y surgen las nuevas formas de movilidad y la necesidad de un espacio público de calidad cuando cambia la relación entre la arquitectura y los modelos de la vida social y naturaleza de los espacios para la educación la salud o el trabajo cuando todo esto sucede resulta indudable que este mundo de hoy ya no es el mismo ni siquiera el del cercano fin del siglo pasado podemos acaso usar las mismas herramientas las mismas ideas que hemos usado hasta aquí cuál será el aporte de la nueva arquitectura y el nuevo urbanismo del siglo XXI cuando crece el reclamo por la ciudad el urbanismo y la arquitectura son más necesarios que nunca como para poder darnos como para poder darnos el lujo de caer en el pragmatismo de atender solo las urgencias del corto plazo el urbanismo y la arquitectura volverán a hacernos pensar en la gran dimensión en darle forma y albergue a las necesidades de la sociedad a su perfil de vida social e individual es la ciudad el urbanismo el nuevo receptáculo de las soluciones el nuevo receptáculo de las soluciones y de la mejora de la vida de la sociedad seremos capaces entonces de dar las respuestas necesarias como arquitectos como artesanos y pensadores del mundo material en el que vivimos estaremos en condiciones de aceptar y responder a esta versión compleja del mundo en el que vivimos viendo en cada obra una oportunidad observando críticamente su entorno cada propuesta cada arquitectura cada espacio urbano que surja de nuestra capacidad para producirlo nos encontramos frente a la apertura de una nueva época un momento de ruptura de los paradigmas vigentes que encuba grandes cambios y requiere nuevas lecturas soy optimista a pesar de la situación actual que vivimos quiero creer que la capacidad creativa que sostiene nuestra profesión nos permitirá infundir en ella en nuestras instituciones y en la sociedad un nuevo espíritu fundacional una nueva visión unos nuevos objetivos para cuya dilucidación quizás en este momento de cambios la creación de la Academia Nacional de Arquitectura pueda ser una modesta contribución muchas gracias